¿Qué es la automedicación de las mascotas? Uno de los problemas comunes que vemos en la clínica veterinaria, lamentablemente, es la automedicación de las mascotas por parte de o del propietario o vecinos o amigos o familiares. No debemos automedicarlos porque, lamentablemente, no existe en el momento ningún medicamento que no sea inocuo para los pacientes. Esa es la primera. Y la segunda, las reacciones de las mascotas a los pacientes pueden ser diferentes dependiendo del tipo de medicamento que se esté utilizando. Dentre los riesgos más comunes que hay en la automedicación es, similarmente, vómito, diarrea, asociado principalmente por algunos productos como son analgésicos o antiinflamatorios. Pero también podemos llegar a ver cuadros graves de infecciones bacterianas cuando utilizamos antibióticos de una forma no adecuada, no con un consejo de un médico veterinario, es decir, la automedicación, y entonces utilizamos productos que, a la larga, van, en lugar de ocasionar un beneficio, van a ocasionar un daño más fuerte hacia nuestras mascotas. Los medicamentos más comunes que se utilizan por los propietarios para automedicación de las mascotas se encuentran principalmente analgésicos o antiinflamatorios. Y los nombres más comunes, paracetamol, ácido acetizalicílico, naproxeno, son algunos de ellos. Antibióticos, por ejemplo, penicilinas, cefalexinas, también son muy comúnmente utilizados. Dentro de las consecuencias que puede haber una automedicación, puede haber daños severos al aparato digestivo, principalmente al estómago, al aparato urinario, al riñón, inclusive ocasionar insuficiencia renal que a la larga nos puede llevar a la muerte del paciente, daños hepáticos, también con un desenlace grave hacia el paciente, y en algunas ocasiones medicamentos u hormonas que pueden ocasionar daño severo a la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos y del sistema de defensa que también pueden llevar a la muerte del paciente. Para nosotros la responsabilidad de tener una mascota es muy importante. Cuando uno adquiere una mascota, adquiere una responsabilidad, por lo menos en los siguientes 10 a 20 años, dependiendo de la longevidad. Uno de los puntos importantes que nosotros siempre recomendamos a los clientes es que nunca automediquen a sus mascotas. Siempre es importante que visiten a un médico veterinario para que sea el médico quien revise si es que su mascota está enferma o tiene algún padecimiento y pueda recetar los medicamentos necesarios y adecuados. Hay muchos medicamentos que pueden ser dañinos para las mascotas, así como ciertos alimentos. Por eso siempre la asesoría de un médico veterinario será la mejor arma para que tú puedas tener a tu mascota sana y que entonces también seas un dueño responsable.